El tema a tratarse es adenopatía cervical en paciente pediátrico. Tenemos como expositora a la doctora Eva Sotelo González, ella es cirujano en cabeza y cuello y maxilofacial. Hizo su residencia en cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial en el Hospital Nacional de Polito Inverno en el dos mil diecisiete al dos mil veinte. Es médico asistente en cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial del dos mil veinte al dos mil veintidós en el Hospital Hipólito Unano. Perdón. Médico asistente en cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial en el Hospital Regional del Cusco del dos mil veintidós al dos mil veintitrés. Tiene el título de médico cirujano por la Universidad aprobada privada Ricardo Palma. Título de posgrado por la por la especialización en cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial por la Universidad Nacional Federico Villarreal que ha hecho un fellowship en cirugía cráneo maxilofacial en el Hospital del Trabajador en Santiago de Chile. Doctor doctora Eva González, buenas tardes y adelante por favor. Gracias. Buenas tardes doctor. Se ven ya las diapositivas, la pantalla compartida. Sí, se visualiza. Ya. Bueno, buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy vamos a conversar sobre este tema de anopatías cervicales en el paciente pediátrico. Se decidió manejar y tratar este tema porque es una de las principales consultas de pacientes pediátricos que vienen a la institución y también muchas veces es una de las principales causas de referencia. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es un ganglio linfático. Los ganglios linfáticos son estructuras que se encuentran encapsuladas y que se van a localizar dentro de ellas numerosos linfocitos organizados. Ahora, estos se encargan de filtrar las sustancias que el líquido linfático transporta y por ende también van a van a contener linfocitos que ayudan a combatir infecciones y enfermedades. Entonces, el cambio linfático en la parte que nos corresponde, ¿no? Atómica, sobre todo del cuello, se encuentra en múltiple número. Como dice la descripción, casi siempre es una representación de cómo está funcionando nuestro sistema inmune. Entonces, siempre y cuando no haya una reacción que haga que eso se aumenten de tamaño, son imperceptibles y van a cumplir su función dentro del establecido. Ahora, en la parte cervical tenemos múltiples divisiones, pero la que más se utiliza es una división anatómica de los grupos ganglionares. ¿Eso en qué nos ayuda? Porque dependiendo de qué grupo ganglionar es el afectado, nos va a hacer sospechar de qué patología podría tratarse el problema. Entonces, para hacer una introducción, ¿no? Corta sobre esta división que nosotros utilizamos, en el cuello tenemos seis grupos ganglionares. El primer grupo, como se ve en la imagen, corresponde a la zona submentoniana y parte de la zona submaxilar, de línea media y también del lado derecho y del lado izquierdo. Dentro de esta, de ese primer grupo ganglionar, se subdivide en grupo 1A y 1B. Y hay estructuras anatómicas que son las que nos van a dar esa subdivisión. Como, por ejemplo, el músculo oioides, el vientre anterior, va a dividir el grupo 1A y el grupo 1B. Ahora, después tenemos el grupo 2, que ya ocupa el área principalmente submaxilar, hasta nivel del esternofreidomasoideo tercio superior. El grupo 2 también va a ser dividido, o subdividido, mejor dicho, entre el grupo 2A y 2B. Y también, el grupo 1 y 2, en general, van a ser, corresponden a la zona que está por encima de la línea imaginaria que se traza a través del hueso oioides, que también es como se ve en la imagen. Por debajo del hueso oioides y antes del esternofreidomasoideo, tenemos el grupo 3. Y en la parte ya central, que es sobre todo adelante en la región de laringe y tráquea, tenemos el grupo 6. El grupo 4 está por debajo, casi donde se encuentra el tercio inferior del esternofreidomasoideo y la inserción. Y el grupo 5, que también se subdivide en grupos 5A y 5B, se encuentra del esternofreidomasoideo hacia la parte posterior del cuello. Como les decía, la importancia es que cada uno de estos grupos ganglionares, esta división, va a corresponder a la localización de algunas zonas de drenaje. Por ejemplo, la glándula submaxilar, que está representada en esta imagen, que corresponde al grupo 1B. Si es que hubiera alguna patología asociada, casi siempre los primeros ganglios que van a aumentar tamaño, que van a tener algún tipo de caracterización fuera de lo cotidiano, van a ser los de grupo 1B. Si estamos hablando de un problema, por ejemplo, de tiroides, como la tiroides más o menos se localiza a nivel del grupo 6, los grupos más afectados son el grupo 3 y 4. Entonces, por eso es importante, bueno, un poquito más para la especialidad, pero igual tener una idea general, ¿no? De que para empezar hay muchos ganglios dentro de la normalidad de todos los pacientes y de los niños en estas áreas. Ahora, como ya sabemos qué es un ganglio y cuál es su función principal, vamos a hablar en sí de ya la definición del tema, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una adenopatía o de una adenomegalia? Ambos se utilizan como sinónimos. ¿Y a qué nos referimos cuando los utilizamos? A que se trata de un aumento del tamaño del ganglio linfático. Como les dije inicialmente, los ganglios linfáticos son imperceptibles tanto para el examen físico y principalmente para el paciente, no nos va a dar cuenta que los tiene, ni el familiar, ni la mamá, ni el papá. Entonces, utilizamos como punto de corte 10 milímetros o un centímetro. Decimos que cuando un ganglio linfático está por encima de este valor numérico, ya se considera que es una adenopatía o una adenomegalia. También, ¿por qué consideramos este punto de corte en 10 milímetros? Porque también para manos expertas durante el examen físico es posible localizar y palpar un ganglio cuando sea mayor de un centímetro. Entonces, se supone que los ganglios menores de un centímetro son aquellos que no vamos a poder palpar durante el examen físico. Ahora, siempre a esto, pues, no es como una clasificación en global, ¿no? Porque si tenemos un paciente que tiene tal vez un cuello corto, que tiene más tejido adiposo, se hace un poco más difícil esa palpación. Pero, en general, casi siempre cuando es mayor de un centímetro, sí se va a poder palpar y localizar como les había presentado en la lámina anterior, principalmente en qué grupo está ganglionar para nosotros. Ahora, otra cosa que también se puede producir en un problema de ganglios linfáticos es que puede producirse una adenitis, que ya es algo diferente a una adenopatía o una adenomegalia. No solo es el aumento de tamaño del ganglio, sino que está asociado a signos inflamatorios o de dolor. Entonces, si tenemos primero un examen físico normal, donde no se palpa nada, tenemos simplemente los ganglios linfáticos, bueno, que nos corresponden a todos. Si tenemos ya aumentados de tamaño, nos referimos a una adenopatía o adenomegalia, y si alguno de esos ya está asociado a signos inflamatorios, estamos hablando de una adenitis. Ahora, ¿qué pasa con esa adenitis? En el tiempo pueden volverse abscesos. Entonces, es otra patología, ¿no? Que puede ir aumentando. Ahora, algo que cabe recalcar y tener claro, es que casi el 50% de niños, entre comillas, normales, ¿no? Que no sufren de ninguna patología o que no tengan ninguna razón de ser de que el ganglio aumente de tamaño, van a tener ganglios linfáticos cervicales palpables, o sea, que sean mayor de un centímetro o de 10 milímetros que ese punto corte. ¿Y eso por qué? Porque puede que el niño, un niño sano, que está en etapa de desarrollo, pueda tener una infección viral, producto del tiempo, del cambio de clima, de simplemente que se ha expuesto a más de estos alergenos en los diferentes ambientes. Entonces, el cuerpo, al estar batallando contra esta infección, que es totalmente normal porque todos podemos sufrirla, reacciona el sistema inmune y aumenta el tamaño de los ganglios. Entonces, es un niño normal que tiene ganglios linfáticos cervicales palpables. Esa es la principal, lo que creo que sería importante que nos demos cuenta, porque siempre que encontremos a un niño con ganglios linfáticos cervicales palpables, no significa que tiene una enfermedad. Ahora, eso es muy diferente cuando estamos hablando de adultos, pero esta charla se trata de niños. Entonces, el hecho de que encontramos un ganglio linfático en el examen físico o que sea el motivo de consulta, siempre va a indicar, ¿no?, ahondar un examen físico, pero otros exámenes, como vamos a ver, y también, como siempre, una buena historia clínica. Pero, eso es con la idea de descartar que se trate de algún otro tipo de patología asociada. Pero el simple hecho que el ganglio está ahí, tampoco no comprueba que el paciente sufre alguna enfermedad en ese momento. Entonces, cuando nos llega el paciente a la consulta, siempre es importante preguntar primero, bueno, los antecedentes, ¿no?, como cualquier otro tipo de evaluación. Pero hay datos exactos que nos van a ir dando como una orientación hacia qué es lo que podemos ir sospechando o, bueno, hasta descartando. En este caso, ¿qué es lo que nos ayuda primero? La edad es importante, porque las patologías no son iguales con respecto a un neonato, a un lactante o a un niño que sea más grande. Eso es muy variable. ¿Por qué? Por ejemplo, en pacientes neonatos es muy raro palpar adenopatías o adenopatías órganos linfáticos aumentados de tamaño. Cuando el niño ya es un lactante, sí, porque va a empezar a tener las primeras infecciones o problemas que pueda tener. Entonces, la edad nos orienta. Y dentro, ¿no?, si para un neonato también el tipo de problema infeccioso o quemamos o inflamatorio que vamos a sospechar, siempre más asociados que puede ser realmente a bacterias durante el embarazo. En cambio, si es un niño lactante ya no, casi siempre van a ser virales. Mientras sea un niño más grande, también otro tipo de infecciones como, por ejemplo, bueno, que después vamos a hablar, ¿no?, pero puede ser también virales el añáñezo de gato, que es algo muy frecuente. Ahora, después, otra cosa importante para tener en cuenta es el tiempo de evolución, la lateralidad y la localización. ¿Eso qué significa? Primero, no es lo mismo que venga un paciente que tenga hace un año múltiples adenopatías cervicales como un paciente, ¿no?, que recién tiene una semana. ¿Por qué? Porque el tiempo de evolución también siempre nos va a ir orientando. Si es un paciente que recién está hace tres días con la presencia de una adenopatía y es un paciente sano, de repente ya un niño entre dos a cinco años, podemos sospechar que la principal razón va a ser una infección asociada y hay que esperarnos este tiempo de evolución. A ver si es que se le puede apoyar con medicina. Si solamente fuera la principal sospecha viral, hacerlo un control en el tiempo. Ahora, si viniera un paciente que ya, ¿no?, viene con un tiempo de larga data, por lo menos de tres meses a más, ya hay que ir pensando por qué, ¿no?, porque otro tipo de infección debería haberse superado para ese momento. Una de las opciones es que el paciente tenga una inmunosupresión y por eso es que no ha superado la infección y otra opción es que se trate de un problema que no es infeccioso, si no estamos hablando de algún tipo de tumoración, ¿no?, de repente descartar malignidad. Ahora, con respecto a la lateralidad, también nos otorga información, porque es diferente que venga un paciente con una adenopatía solo, supongamos, en el grupo tres del lado derecho. Por eso es importante la localización para nosotros y siempre cuando vemos un paciente tenemos que describir en qué grupo ganglionario se está encontrando. Porque si fuera en grupo tres, solo uno, y viene a los tres meses con tres ganglios, en uno en grupo tres, otro en grupo cuatro, otro en grupo dos, es diferente. También es diferente si se trata de una adenopatía unilateral o bilateral, porque siempre que sea bilateral no se pensar en algo ya más sistémico. En una infección, si es que todavía sospechamos de infección, una infección más fuerte, por decirlo así. En cambio, si se trata en un único grupo, en una única zona y un único lado, podemos descartar zonas que estén aledañas. Por ejemplo, una de las principales causas que se puede tratar, sobre todo en estos niños que ya son mayores de cinco años, también, es en las piezas dentarias, ¿no? Cuando tienen pacientes caries, pueden presentar adenopatías, y ahí es donde la lateralidad nos ayuda. De repente encontramos una carie profunda en una pieza que se encuentra en el lado izquierdo, inferior. Entonces, encontramos un ganglio que está cercano a esa zona. Entonces, en el examen físico hay que intentar descartar, y por las zonas podemos ir orientándonos, mientras sea un ganglio más hacia abajo del cuello, o sea, ya acercándonos a una zona súper clavicular, de repente ya nos estamos sospechando que es algo infeccioso y sobre todo el área superior, sino que ya se trata de algo que está más profundo o otro tipo de patologías. Ahora, siempre asociado a la adenopatía, hay que descartar que hay otro tipo de síntomas, y esos pueden ser generales o locales. Generales siempre hay que preguntarnos si ha habido o no fiebre, o aunque sea sensación de alta térmica, su erosión nocturna, pérdida de peso. ¿Por qué? Porque eso nos va a sugerir de repente, ¿no? Tuberculosis o un linfoma. Ahí también hay que preguntar siempre si ha habido familiares con tuberculosis, o alguien en el colegio o en el entorno del niño. Ahora, un linfoma también, porque el linfoma como es una enfermedad ya de fondo va a dar síntomas generales. Por ejemplo, ¿no? Si el niño veniera, además de las adenopatías con astenia, fiebe y artralgia, tendríamos que descartar una enfermedad de colágeno. Entonces, ahí también el tratamiento es diferente, y también los exámenes que vamos a solicitar, porque como siempre, los exámenes tienen que ir en base de nuestra sospecha diagnóstica. Ahora, si más bien viene el niño con síntomas catarrales y una adenopatía, lo más común, una infección viral. Si fuera adenopatía asociada a una fiebre elevada, un enantema o oxidado a faringios, ya nos va a ir orientando a que se trate de otro tipo de agentes, ¿no? Como en este caso, al biógeno. Ahora, si vemos que los síntomas asociados son locales, como les había comentado, problemas dentales o aftas, casi siempre se va a tratar de bacterias anaerobios, o de repente la necesidad de una limpieza. También puede ser una herpangina, gingivo, estomatitis. Entonces, dependiendo de la localización y de los síntomas, la zona es donde tenemos que andar más en el examen físico. Y si vemos que hay lesiones en piel, bueno, también puede tratarse por heridas, traumatismos, picaduras que de repente se han sobreinfectado, o que no fueron tratadas en su momento. Ahora, además de los síntomas, los contactos, siempre es importante preguntarnos si ha habido de repente dentro del ambiente de familiar, también una infección viral, de repente los padres, hermanos más grandecitos, mononucleosis, se ha habido una faringoamigdalitis, también eso puede ser, ¿no? Como les decía, tuberculosis y, bueno, hasta enfermedades de transmisión sexual. Ahora, el contacto con animales en niños es súper importante. Siempre hay que preguntar a los papás si es que en la casa o en el ambiente donde el niño está, porque muchas veces preguntamos, ¿no? En la casa si tienen gatitos o perritos y dicen no, pero el niño se queda la mayoría, mayor parte del tiempo en la casa de la abuelita, que sí tiene gatos y perritos. Entonces, la pregunta es si el niño es en contacto constante con gatos, principalmente, o perros. Ahora, ¿por qué hacemos el acápite de gatos jóvenes? Porque lo que se ha encontrado es que casi siempre los gatitos más jóvenes son los que tienen que arañar más a los niños. Y en la enfermedad por arañazo de gato, toxoplasmosis, en teoría siempre tiene que haber ese antecedente claro, ¿no? O sea, no solo el contacto, sino que ha habido algún tipo de arañazo. Ahora, en la realidad, sí es cierto que muchas veces no se puede identificar y decir sí, la arañó ayer y al día siguiente empezó, ¿no? A producirse. Pero el hecho de que existe el contacto claro, ya nos da una sospecha importante. Y eso se orienta más a pacientes, pues no de ciudad, pero hay otro tipo de enfermedades que pueden ser desencadenadas por el contacto con animales. Entonces, de repente, pacientes que vivan más en el campo o que vengan resfriados de otras instituciones, es importante preguntar igual si están en contacto con cabras o ovejas para descartar una brucelosis, conejos, o también que haya posibilidad de picaduras de garrapatas. Eso también es importante. Ahora, ahora estamos como intentando ver todas las opciones, ¿no? De cosas que tenemos que preguntar en la evaluación clínica inicial. Entonces, la ingesta de leche también es importante. Si, por ejemplo, vinieran de zonas más alejadas, muchas veces ellos consumen leche no pasteurizada, ¿no? Porque tienen de repente, en la zona en la que viven, o ellos mismos tienen vaca, sacan el leche y la toman muchas veces sin hervir. También el hecho de que coman carne no cocinada, porque igual en algunas zonas de nuestro país, eso es una realidad, ¿no? Ellos cocinan, o bueno, consumen carne no cocinada, al igual que leche no pasteurizada. Entonces, es un paciente que va cambiando nuestra idea de qué patógenos pueden ser, ¿no? Porque hay que tratar de que se trate de una brucela o de una micobacteria, y en caso de la carne, que se trate de toxoplasma o hasta de una tularemia. Después, siempre es importante en niños preguntarse si las vacunaciones están al día. y las principales para nosotros, ¿no? Rubiola, sarampión, parotiditis, varicela y la BZG. ¿Por qué? Porque una lesión, de repente, a nivel sumaxilar, aumentada de tamaño, que es referida, de repente, por un médico que no conoce tanto, o que por la zona anatómica es difícil de identificar si se trata del cuello, si todavía está formando parte de cola de parótida. Entonces, ahí es importante, ¿no? Y también por eso, bueno, es importante la evaluación por el especialista. Ahora, también, es importante saber si el niño ha consumido fármacos, porque hay enfermedades como la enfermedad del suero, que pueda presentar en el fiebre, artragias, adenopatías generalizadas, dolorosas, exantema y prurito. Si no es algo tan común, siempre es importante descartarlo, porque los síntomas van a ser muy aparatosos. Ahora, también en niños que reciban penitodina, puede haber ese tipo de reacción, pero no va a tener todos los síntomas como el de la enfermedad del suero. Y en general, cualquier tipo de fármacos, ¿no? Como carbamazepinas o paloporinas, esos también pueden dar un aumento del volumen de las adenopatías. Entonces, si es que fuera necesario o el paciente ha sido un consumo no habitual, se podría hacer una, cuando termine el tratamiento, hacer una evaluación. Ahora, si son pacientes que sí necesitan ese tratamiento de manera crónica, tendríamos que descartar que no se trate por ninguna de las otras razones, y una vez que las descartamos, entonces, se le tendría que explicar a la mamá que lo más probable es por este consumo, ¿no? Y si el niño necesita continuar consumiéndola, simplemente control, ¿no? Ver que no me dé tamaño, que no parezca malo. Ahora, los viajes también es importante. Desde fiebre tipoidea, la leishmania, histoplasmosis, cualquier tipo de infección importante y sobre todo generalizada, en niños va a poder ocasionar este aumento de volumen de la adenopatía. Y los antecedentes personales, porque siempre hay que descartar esto de los niños que tengan un sistema inmune que esté débil, ¿no? Entonces, el sistema inmune al estar débil sobre reacciona ante cualquier tipo de infección. Entonces, no siempre es porque la infección sea una infección fuerte, sino también porque el cuerpo, al estar inmunosuprimido, no está reaccionando bien antes y no reacciona lo suficiente para poder superarla. Entonces, los antecedentes de infecciones recurrentes, que ya tengan antecedentes de abscesos o adenitis supurativas, eso nos hace pensar que puede haber una enfermedad granulomatosa crónica. Y también que pueda tener enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Como el lupus, entre otras. El hecho de que también tenga asma, podemos tener que despertar una enfermedad de Churk-Strauss y eso, bueno, en el tiempo. Ahora, cuando ya estamos hablando, ya hemos hecho este examen exhaustivo, las preguntas importantes de la evaluación clínica, ya viene la parte de hacer nuestra evaluación física. Y hasta ahora, todo lo que les estoy comentando son cosas que podemos ir consultando con el paciente desde el nivel de atención en el que nos encontremos, ¿no? Porque hasta ahora no necesitamos mayor equipo, más que un buen examen, una buena entrevista con los familiares, que el niño vaya con la persona que está más en contacto con él o que mejor lo conoce para que nos pueda dar los mejores datos. Entonces, cuando viene la exploración física, ¿qué es lo que hay que ver? Primero, aspectos generales, ¿no? Como siempre decimos, nunca hay que olvidarnos de que si el problema está en el cuello, igual el paciente es un todo. Entonces, los aspectos generales siempre hay que ver el estado nutricional del paciente, cómo está avanzando su desarrollo psicomotor, de acuerdo, ¿no? La edad que tiene y el grado de afectación general. No es lo mismo que venga un niño desnutrido, con talla baja, bajo peso, que aparentemente no es un niño que ya lo vemos que tiene problemas, si no es de inmunodeficiencia, por lo menos de crecimiento, de repente un niño desnutrido, a que venga un niño que sí está dentro de los rangos esperados, que está dentro de la edad, del peso y todo, y que tenga algo asociado. Ahora, siempre es importante en cabeza y cuello en general, hacer una exploración de la calidad bucal, porque nos va a dar mucha información. Podemos descartarnos que sea una faringitis, porque vamos a ver la garganta, que no haya lesiones en piel, pero muchas veces nos olvidamos de ver la boca, y hay que recordar que es una zona muy poco explorada o autoexplorada. Casi nadie se va a explorar la boca, si encuentra una lesión ahí no se va a dar cuenta que la tiene, hasta que ya sea grande, o tenga muchos síntomas asociados. Y los niños con mayor razón, ¿no? Entonces, podríamos también, de repente, ahondar en exámenes muy invasivos, sin haber, habiendo obviado esta zona de la exploración de la calidad bucal, cuando tal vez el problema era un diente cariado, concretamente en una lesión a ese nivel, y como eso no se trata, no, como siempre, ¿no? Si no tratamos la causa original o de fondo, al final la adenopatía es una representación de la causa, no es la causa de fondo. El problema no es el ganglio, el ganglio lo que nos dice es que está pasando algo y hay que descubrir qué es. Entonces, nunca hay que dejar de hacer la exploración de la cavidad bucal. Además de los dientes, hay que ver la zona de las mucosas y también los labios. También, bueno, eso también va a incluir, ¿no? La zona de paringe, para ver si es que hubiera un problema de paringitis, de amígdalas. Después, la presencia no de conjuntivitis también es algo importante porque nos va a hacer pensar de repente si hay una enfermedad de Kawasaki, que es un poco más raro, o una infección viral. Ahora, la piel también es importante. Ahora, todo lo que estamos hablando, si es algo ya pensando en la zona de Cabecicollo, ¿no? Hay que ver si hubiera un examen más generalizado, si hubiera heridas o picaduras cercanas, que nos va a poder hacer también descartar si tenemos el antecedente, ¿no? del gato, o que es un paciente que viene del campo, que pueda hacer picaduras de garrapatas. Y una vez que ya hemos hecho nuestro examen más localizado, hay que intentar hacer una palpación sistémica en todas las cadenas ganglionares, el hígado y el vaso, para, como decimos, ¿no? Preguntarnos, se trata de algo más generalizado. Si es que encontramos, por ejemplo, adenopatías inginales asociadas a cervicales, ya nos vamos pensando en la carie, ¿no? Porque la carie, al ser una infección tan localizada y pequeña, no va a ocasionar una adenopatía tan generalizada. Si el paciente tiene adenopatías cervicales, pero también tiene una hepatomegalia, igual, no vamos a tener una infección viral leve, sino ya nos va a ir orientando hacia otro tipo de patologías más severas, que por ejemplo, nos van a alertar y nos van a hacer pedir, de repente, más exámenes, ¿no? Hacer una evaluación ya más exhaustiva. Entonces, por eso es importante, porque muchas veces el niño o la mamá o el papá se da cuenta porque se ve, ¿no? Se ve una adenopatía en el cuello, pero el papá o el mismo niño no se va a dar cuenta que tiene en zonas que son, de repente, menos visibles. Entonces, cuando acuden ya al centro de salud o al hospital, tenemos que nosotros sí hacer esta palpación sistémica para encontrar y también orientarnos en base, ¿no? A eso, si es que de repente ya es necesario hacer algún tipo de referencia o todavía se puede observar el paciente. Entonces, como ya habíamos conversado un poquito, ¿qué otras características hay del examen físico? Aquí, esta es una clasificación de acuerdo al tipo de patología. Si estamos sospechando una patología viral, casi siempre vamos a encontrar enopatías cervicales bilaterales. Estas van a ser blandas y van a ser superficiales. Si estamos sospechando algo bacteriano, ya va a haber un poquito de dolor. Estas sí pueden ser unio bilaterales, pero siguen siendo superficiales y pueden ir asociadas a signos inflamatorios, o sea que puede convertirse o ya llegar al paciente con una adenitis. Las infecciones virales muy pocas veces se obseda, a menos que se trate de micobacterio, ¿no? Que ya estamos hablando de tuberculosis. En ese caso, las micobacterias sí suelen ser, casi siempre inician unilaterales. Y también es importante preguntar al paciente una vez que, ¿a quién llega a nuestra consulta, no? Porque si llega ya con cuatro meses de evolución y tiene bilaterales, hay que preguntar cuando inició, empezó solo en el lado derecho y luego para el lado izquierdo, desde que empezó estaba en ambos lados. Porque los pacientes con micobacterias casi siempre llegan ya después de bastante tiempo desde el inicio y para cuando lleguen a la consulta vamos a encontrar bilaterales. Pero cuando si ellos se dieron cuenta de la progresión, inicialmente casi siempre son unilaterales. Ahora, estas van a tener una palpación diferente, ¿no? Se van a sentir empastadas, va a haber eritema y la diferencia principal con el bacteriano es que no va a haber dolor. Porque si vemos, si hay signos inflamatorios, algunos como el eritema, esa sensación de empastamiento, pero no va a haber dolor. En cambio, el bacteriano sí. Y en caso de que estas se llegaran a abcedar, también la secreción que va a salir es muy diferente, ¿no? Cuando son adenopatías de origen bacteriano o por una enfermedad bacteriana asociada y se abcedan, casi siempre va a haber la secreción purulenta franca, que es la que todos conocemos. Pero cuando se trata de una micobacteria o tuberculosis, para ser más específicos, se dice como comúnmente nos explicaban, ¿no? Es una secreción como un requesón. Entonces, la secreción también, si es que ya está abcedada en el momento en que llega, nos orienta hacia esa posibilidad. Ahora que siempre al inicio, ¿no? Al haber duda, se tiene que mandar a un cultivo. Pero hay que solicitar, o hay que especificar que estamos sospechando o queremos descartar también de una tuberculosis ganglional. Y con respecto al examen físico en adenopatías que nos hacen sospechar de malignidad, este sí es un examen físico muy diferente a los anteriores, o los hallazgos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar? Va a haber una consistencia aumentada. Y lo principal es que se siente que están adheridos a planos profundos. Ahora, las adenopatías, cuando se tratan de malignidad, casi nunca tienen signos inflamatorios. Y van a ser de mayor tamaño. Entonces, una adenopatía que venga de un problema bacteriano, no va a llegar a 2, 3 centímetros sin oxidarse. En cambio, cuando se trata de adenopatías de origen maligno, pueden llegar a adenopatías de 5, 6, 8, 10 centímetros bilaterales, sin ningún signo inflamatorio y sin ninguna característica que nos haga pensar que se va a quedar. Entonces, casi siempre son adenopatías de gran tamaño, cuando ya ha pasado un momento, ¿no? Desde que inició. Porque al inicio todas son iguales, todas van a ser de pequeño tamaño. Pero lo que sí se siente es esta adherencia a planos profundos, que es la principal diferencia con las otras adenopatías. Ahora, siempre que tengamos una masa en el cuello, en un niño, la única opción no es una adenopatía cervical. Como les decía, es una de las principales razones de consulta, pero no es la principal patología. Porque cuando, si tenemos un tumor pequeño que se encuentra en el cuello, también podríamos pensar que es una adenopatía porque es lo más frecuente. Pero podría tratarse de una parotitis, por ejemplo, ¿no? Como les decía, la parótida, que es una glándula que se encuentra en la región preauricular, de manera bilateral, tiene una, bueno, tiene partes, y la cola de la parótida ingresa hasta la zona submaxilar. Partes de la zona submaxilar, más retromandibular. Entonces, si en esta zona hay un momento de volumen, podríamos pensar que es un ganglio, pero en verdad es una inflamación de la glándula parótida. Ahora, un quise tirogloso, por definición, es un quise que se encuentra en nivel de línea media y en la región supraubidea. Pero si fuera muy pequeño, circunscrito y que ha aparecido de un momento a otro, también podríamos pensar que es una adenopatía. Ahora, un quise de la hendidura branquial, también. Hay zonas específicas donde se puede localizar que nos hacen sospechar de qué tipo de hendidura branquial ha sido el problema, pero al final igual es una tumoración a nivel de cuello. Un tumor a nivel del músculo esternomastoideo, igual, también. Un quise dermoide, también. Va a ser una masa pequeña, de crecimiento lento, que puede localizarse en casi cualquier parte del cuello. Un laryngocele, hasta un hemangioma o un hidromaquístico. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que si bien lo más frecuente es una adenopatía, no es la única opción. Y por eso, si es que no se logra identificar en el examen físico, hay mucha duda, es el momento de pedir exámenes auxiliares para que nos vaya orientando. Pero para nosotros, especialistas, lo que más nos ayuda es la localización. Porque cada una de esas patologías tiene localizaciones comunes o los más frecuentes. Y eso es lo que nos ayuda a hacer este diagnóstico diferencial. Y obviamente el examen físico también, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos ayuda a completar la idea o a confirmar nuestra sospecha diagnóstico? Principalmente a nosotros nos ayudan los diagnósticos por imágenes. Y el examen más importante, más específico y más sensible para determinar tumoraciones, principalmente si estamos hablando de adenopatía cervical, este es el tema de hoy, es la ecografía cervical de partes blancas. A veces se piensa que una resonancia o una tomografía es mejor y no es mejor. El primer examen que deberíamos pedir a todos los pacientes, sin importar el nivel de tensión al que nosotros encontramos, ¿no? Un primer, segundo, tercer nivel de tensión es una ecografía cervical. Uno, porque si yo tuviera dudas por respecto de que se trate de una adenopatía o que se trate de otro tipo de patología, me va a confirmar la ecografía. Para empezar, si lo que estoy hablando es una tumoración sólida o quística. Ahí ya hemos descartado casi la mitad de las patologías que estamos comentando, porque el quiste tirogloso, quiste la endurobranquial, quiste dermoide, el hidroma quístico, todos son de contenido líquido. Bueno, no sólido. Entonces, ahí hemos descartado cuatro. La parotiditis es por la localización, tumor esternomastroideo también, la ringocele también por localización y el hemangioma tiene otras características visibles, ¿no? Pero la ecografía nos ayuda a confirmar nuestra sospecha diagnóstica y también nos va a dar información importante sobre de qué o la razón por la que puede estar saliendo esta adenopatía. Lo que hay que reconocer es que la mayoría de papitos tienen, bueno, como cualquiera, no tiene el miedo de que se trate de algo maligno, los niños. Entonces, la ecografía nos orienta bastante hacia si es que hay una real sospecha de malignidad o y nos estamos yendo por el otro lado infeccioso. Como siempre, es asociado a los hallazgos que ya hemos descrito en el examen físico. Si yo tengo una alta sospecha de malignidad porque he encontrado una tumoración adherida a planos profundos, no dolorosa, persistente, en un niño desnutrido o que tiene algún tipo de monosupresión, yo estoy pidiendo la ecografía ya pensando en que ese niño sí va a ir a biopsia y necesito confirmar mi sospecha. Entonces, hay diferencias entre una adenopatía típica, que simplemente está aumentada de tamaño, y una adenopatía atípica. Entonces, por ejemplo, una adenopatía típica, aquí también vale hacer la aclaración. Como les dije, las adenopatías típicas o normales no son palpables y tampoco son visibles ante el ojo humano, pero la ecografía sí puede identificarlas, puede identificar las adenopatías típicas y normales dentro de su examen. Entonces, ¿cómo sale una adenopatía típica? Va a tener forma ovalada o boidea, los bordes van a ser bien definidos y lisos, van a tener la presencia de ilio central lineal, que es más ecogénico que los bordes, va a tener un paréntimo homogéneo, hipoicoico en la periferia, pero sin alteraciones focales, y suelen ser menores de un centímetro de diámetro antroposterior. Como habíamos dicho, hasta el 45% de niños normales pueden tener adenopatías que cumplan todos estos criterios, pero que sean mayores de un centímetro. En cambio, las adenopatías atípicas van a ser idealmente mayores de un centímetro, redondeadas, o con bordes irregulares. Ahora, las dos cosas principales que vamos a encontrar en una adenopatía que nos va a hacer sospechar de malignidad, es la ausencia del ilio lineal ecogénico, y que va a tener un paréntema irregular con una necrosis intranodal. La necrosis y la ausencia del ilio lineal nos hace sospechar de malignidad. También puede haber calcificaciones asociadas y, bueno, bordes mal definidos con enema de tejidos periféricos. Entonces, hay que aclarar todas estas adenopatías típicas son las que se producen por una infección asociada, que puede servir a la bacteriana, micobacteria, tuberculosis, X razones. Esas son las adenopatías típicas aumentadas de tamaño. Y todas las adenopatías atípicas, según esta clasificación ecográfica, son las que nos hacen pensar en malignidad. Entonces, si hay algo que hay que tener en cuenta, es que el examen físico nos da una idea, pero la ecografía nos confirma. Porque casi siempre nos manda ya la referencia con la idea de que vamos a hacer una biopsia al paciente. La mamá ya viene pensando eso, ¿no? Me he mandado porque quieren saber si usted le va a hacer una biopsia a mi niño. Entonces, hay criterios para determinar que, bueno, vamos a conversar después, pero algo que es muy importante es esto que estamos conversando de la ecografía. Entonces, es muy importante, ay, perdón, una buena ecografía para empezar. ¿Por qué? Porque yo necesito una ecografía que me caracterice este tipo de situaciones, como la presencia, la ausencia de ilio, presencia, ausencia de necrosis, si los bordes están bien o no. Si tengo una ecografía que el único que me dice es el tamaño y la localización, es lo mismo que yo puedo encontrar en mi examen físico. Y eso es lo que muchas veces les explico a los papás. Yo al palpar, sé en qué zona anatómica está y sé qué tamaño tiene. Aproximadamente, obviamente, pero muy cercano en la realidad. Entonces, si en la ecografía lo único que me dicen es el tamaño y dónde está, no me está diciendo nada. Siempre lo ideal es que la ecografía sea hecho por alguien que tiene conocimiento. Lo ideal sería que para un ecografista experto, ¿no? En identificar estas cosas. Pero si no, aunque sea, nosotros podemos poner la indicación, ¿no? Verificar presencia de hilo central, verificar necrosis intranodal. Entonces, nos tiene que dar algo más de información, porque si no, también es un examen que no nos está aportando nada. Ahora, aquí tenemos una clasificación, un cuadro donde se ven igual. Las características, por ejemplo, una enopatía típica, como hemos dicho, ¿no? La forma oval, que sea lineal, que los bordes sean bien definidos y que el tamaño sea menor de un centímetro y que tenga la línea central o presencia de hilo central. Si estamos hablando de mononucleosis infecciosas, algunas pequeñas diferencias, ¿no? Por ejemplo, la mononucleosis infecciosa, los ganglios que siempre son más grandes de dos centímetros. Y la forma ya no es oval, sino redondeada. Si hablamos de una linfadenitis bacteriana, la principal es que los bordes pueden ser mal definidos. El tamaño también variable, pero más de dos centímetros. Si hablábamos de una enfermedad de Kawasaki, también el tamaño. Enfermedia de arañazo de gatos, los bordes mal definidos. Adenitis tuberculosa va casi con las anteriores, porque como les digo, casi todos los estalistas son infecciosas, ¿no? Lo que estamos viendo hasta ahora. Pero la diferencia con el linfoma o la leucemia es que puede haber adenopatías asociadas periféricas o mixtas y los bordes también van a ser irregulares. Ahora, como ya hemos hablado, pero unos cuadritos para que sea un poco más fácil ver. ¿Cuáles son las causas de las anopatías cervicales en niños? Principalmente las infecciones. Pueden ser víricas, múltiples todas las que están aquí descritas, bruselas, cifilis, fiebre tipo de amonuclosis infecciosa, VIH, toxoplasma, enfermedad de chagas, múltiples. Ahora, enfermedades autoinmunitarias también. El lupus, como habíamos hablado, el 50% de los pacientes que tienen lupus van a cursar con adenopatía generalizada. Y bueno, sobre todo en el cuello, pero también pueden estar en zonas de inguinales y axilares. Y casi siempre van a aparecer cuando recién está apareciendo la enfermedad. Ahora, un paciente que ya tenga una inmunodeficiencia asociada o alguna alteración inmunológica, también la artritis reumatoide, un síndrome linfoproliferativo autoinmunitario. Como habíamos dicho, los que consumen algún tipo de fármacos por la enfermedad del suero y procesos malignos, ¿no? Primarios, generalmente tenemos el linfoma, casi siempre localizado y también puede ser metástasis. De otro tipo de patología maligna, como un neuroblastoma, una leucemia aguda o hasta un rautomiosacoma. Ahora, clasificación de acuerdo a su forma de presentación. Las anopatías bilaterales y de pequeño tamaño, virales principalmente. Las unilaterales agudas, que tengan más de tres centímetros asociadas a signos inflamatorios, como habíamos dicho anteriormente, bacterianas. Y aquí vemos que el estreptococopiógenes está entre el 40-80% de los niños entre uno o cuatro años. Ahora, menos frecuentes ya se van a encontrar las bacterias anaerobias, ¿no? Como el latinimiceles israelíes, el trococococos avalactiae, entre otros. Y también hay que ver también las bacterianas, bueno, puede ser la tularemia por contacto con animales infectados, si es que hay lesiones populares y inflamación en el área de drenaje, pensar en cahuasacio, tumores malignos. Ahora, si fuera adenopatías bilaterales, subagudas o crónicas, ya estamos pensando en VIH, toxoplasma, antroponema. Adenopatía unilateral, subagudas crónicas, micobacterias, también monotoxoplasma bonita. Ahora, según su localización, esta es una clasificación ya un poquito más general, de acuerdo a localización, me refiero que no solamente de los grupos ganglionares que les había explicado inicialmente, sino de las zonas que todos conocemos, todos los médicos, por ejemplo, en una localización occipital, hasta un 5% de niños sanos menores de dos años. La zona occipital es una de las zonas donde es más frecuente encontrar adenopatías en niños, y casi siempre es por, no es por ningún otro tipo de infección asociada, y esas son las que más tiempo demoran en desaparecer. Y son áreas de renaja del cuero cabelludo posterior y del cuello también. Por ejemplo, también se puede producir en niños que tengan algún tipo de parásitos en el cuero cabelludo, y eso ocasiona que haya ganglios occipitales, y como les digo, demoran bastante tiempo en irse, como la escabiosis, tiña capitis, pedicolosis, también picadores de insectos en esa zona. Ahora, si estamos hablando de la zona posterior, auricular, también puede ser áreas de renaja del cuero cabelludo, entonces descartar, por ejemplo, problemas de otitis, o que puede ser una rubiola, una rociola. Si es la zona preauricular, es la zona, el área de renaja también del cuero cabelludo, pero también el área temporal de la oreja, conjuntiva y párpados. Entonces, igual, si yo encuentro la adenopatía en esa zona, ¿qué es que tengo que evaluar bien? Globo ocular, la conjuntiva, los párpados. En la zona submandibular son muy frecuentes, y ¿por qué? Porque es la zona de renaja de la mejilla, de la nariz, de los labios, de la lengua, glándula submaxilar, mucoso oral. Entonces, si encuentro una adenopatía submandibular, sí o sí, evoluciona el cabello. Y por eso hay que ver los dientes, hay mucositis, hasta un acné también puede ocasionar la adenopatía. Bueno, su cervical es muy frecuente, se refiere en general, ¿no? Y su braca clavicular es la zona donde nos vamos a sospechar de malignidad. Se dice que hace 75% de adenopatías a nivel supraclavicular, por eso les decía mientras más bajamos en el cuello, más sospecha de malignidad. Ahora, ¿qué signos de alarma tenemos que vernos? Porque como ya habíamos contado sobre los niños que llegan, no es lo mismo un niño desnutrido, un niño que se encuentra ok. Entonces, ¿qué signos de alarma hay? Si viene un niño que ha asociado a estas adenopatías cervicales, una pérdida de peso mayor del 10%, que tenga fiebre, pero sin signos de infección de las vías respiratorias altas, que es una de las principales razones por las que se asocian las adenopatías. Subiración nocturna, alteraciones en el recuento celular, adenopatías cervicales o inguinales mayores de 2.5 centímetros, hepatosplenomegalia y síndrome hemorrágico, esos son signos de alarma. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que hacer un examen exhaustivo o hasta hospitalizar al paciente o sí o sí hacerle una biopsia. Si llegara un niño en la primera consulta con estos signos, entonces sí, es un niño que va a ir a biopsia, ¿no? Dentro de las etenopatías malignas en niños, este es un estudio que se hizo de casos y controles, donde se encuentra que en general un maligno no especificado pertenecía a una tasa de prevalencia de 46% versus un linfoma, que es una de las casos más frecuentes, 27, linfoma no Hodgkin 27, linfoma de Hodgkin 21%, y teocitosis de las células de Langerhans, que es mucho más raro, pero igual está escrito también y que hemos visto aquí en la institución, 2%, leucemia nifocítica aguda, menos del 1%, igual que la linfogistiositosis hemofagocítica, igual que leucemia en la herbalestoma. Ahora, lo que me parece interesante de este cuadro es la parte de que la principal causa sea un maligno no especificado. ¿Y esto por qué? Eso es a lo que vamos a hablar más adelante igual, pero muchas veces cuando se hace el examen o se manda, se decide qué examen ya vamos a hacer o qué procedimiento, existe la idea de hacer una biopsia abierta, pero es una biopsia cerrada. Entonces esas son las dos opciones, y a veces la biopsia abierta, la biopsia cerrada no nos da tanta información como para definir qué tipo de patología maligna es, y por eso es que existe tanto porcentaje de malignos no especificados. Ahora, este es un bloxograma, ¿no? Donde hablamos, además de la ecografía, ¿qué otros exámenes deberíamos pedir? Si es que tenemos una sospecha importante o, en general, hemograma, siempre nos va a ayudar, ¿no? A ver si hay lococitosis o no, a ver cómo está la hemoglobina, hay que ver si es que tuviera alguna de otras patologías asociadas, ver cómo es su función renal y hepática, tu serología, si estamos pensando en algo viral, en cultivo, si hay febre persistente. Uno de los principales casos también es la mononucleosis, entonces existe un monotés si los niños son mayores de tres años, si es que hay sospecha de mononucleosis infecciosa, radiografía de tórax, si es que hay la asociación de tuberculosis, o si clínicamente también se hace pensar en eso. Si es que, como decíamos, en el examen físico hemos encontrado adenopatías en otras zonas, no solo pedir la ecografía cervical, sino también se puede pedir una ecografía abdominal, la extensión de la sangre periférica de repente para descartar la leucemia. Entonces, si el paciente tiene criterios de ingresos asociados al mal estado general, entonces se le tiene que hacer el seguimiento, pero por la especialidad ya, porque nosotros tenemos que decir cuál es el tratamiento específico. Y si fuera algo que sale positivo en el examen físico o en esos exámenes auxiliares, como una paringoamigdalitis o una mononucleosis, también ya sabemos que va a requerir un tratamiento específico. Ahora, si hay signos locales de infección del ganglio, primero buscar el foco. Si es que no fueron focos, se considera que es una adenitis y se podría tratar con un cefadroxilo. Si encontramos el foco, ahí como siempre tiene que hacer un tratamiento etiológico específico. Y en caso de que no hubiera signos locales de infección, de inflamación podría quedar en observación con antiinflamatorios, pero siempre con un control posterior. Entonces, ahora hay que ver los criterios de hospitalización. Primero, como siempre, sigue una afectación del estado general. ¿Por qué? Porque podría venir un paciente donde lo único que presenta son adenopatías cervicales, pero viene con un mal estado general, con presencia de los signos de alarma que ya hemos conversado, intolerancia a líquidos o fármacos por la vida oral, que sea menor de tres meses, fiebre elevada, sobre todo en niños sustantes, que tenga también un entorno familiar que no va a garantizar los cuidados. Eso que quería decir, puede venir un niño desnutrido, con patologías asociadas, con múltiples signos de alarma, pequeño, fiebre persistente, y la familia parece, bueno, haberlo traído, ¿no? Y en un momento donde se encuentra mal, o queremos pedir un control en un tiempo y sabemos que probablemente no van a venir. Y bueno, la enfermedad de Kawasaki siempre queda sospecha también, porque es una enfermedad que tiene más síntomas asociados y severidad, ¿no? Ahora, criterios para adelantar solamente una consulta, porque en el caso anterior ya era algo más severo. Sí, por ejemplo, y eso se dice lo que siempre hay que explicar a los papás. Viene un niño, en buen estado general, no sufre de ninguna enfermedad, de repente uno, dos, tres ganglios, todos pequeños, de un centímetro en promedio, sin signos inflamatorios, ni infecciosos, no dolor. Entonces le decimos a la mamá, bueno señora, controle un mes. ¿Qué pasa si es que antes del mes la adenopatía cambiara de característica? Creciera, ¿no? De un centímetro se ponen dos o tres. No responde al tratamiento antiinflamatorio que le estamos dando, sino más bien se asocia dolor o malestar general. Entonces la mamá tiene que venir antes. Si en un mes no ha bajado de tamaño la la adenopatía, se ha mantenido o principalmente crecido, igual se le podría dar una consulta de adelanto. ¿Por qué? Porque a veces cuando es un paciente, sí, como les digo, que no tienen ningún otro problema, se la podría deshidratar hasta tres meses después. Entonces en ese transcurso, más bien, como les digo, no ha habido ningún tipo de disminución y hasta un ligero incremento se la podría adelantar en un mes, su siguiente control. Que en ocho semanas no desaparezca, bien. Pero sí hay que aclarar que no todas estas adenopatías típicas van a desaparecer dentro de los primeros tres meses. Y es algo que hay que explicar a la mamá. No, con ese tratamiento no vamos a hacer con estos antiinflamatorios que eso desaparezca al cien por ciento. Lo que vamos a hacer es que él no tenga molestias y vamos a observar si hay algún cambio. Pero eso no va a hacer que desaparezca. ¿Por qué? Porque no es la patología de fondo. Si es que hubiera un aumento de tamaño en dos semanas, sí es un paciente que tiene que venir antes. Y bueno, si se especiara alucinos de alarma que ya hemos descrito. Y bueno, ya como para finalizar, la principal razón por la que esos pacientitos son repedidos es para que definamos si requieren o no una biopsia. Para eso es que nosotros como especialistas los evaluamos. Entonces, primero hay que explicar que hay dos tipos de biopsia. Primero usar la biopsia por aspiración con aguja fina y luego hacer la biopsia abierta. Entonces, como lo dice el mismo nombre, la biopsia por aspiración con aguja fina se hace, como está representada en la imagen, con una ecografía. Al mismo tiempo que se hace la ecografía, se tiene que identificar si el niño tuviera 10 adenopatías. De esas 10 adenopatías, ¿cuál tiene las características que ya hemos descrito de una adenopatía atípica en la ecografía? Entonces, se tiene que elegir cuál es la adenopatía más atípica de todas y con visión directa mediante ecografía tenemos que ingresar con una aguja fina para tomar una muestra. Ahora, como usted está ingresando con una aguja fina, el tipo de biopsia que se va a hacer en la aspiración por aguja fina es una biopsia celular, porque yo solo voy a sacar células con esta aguja. Y eso que implicaría que cuando el patólogo va a hacer el análisis de esta aspiración, solo me va a poder decir si es que me orienta que si es maligno o si es benigno. Pero si es maligno no me va a decir si es linfoma, si es leucemia, si es metástasis, simplemente me dice es maligno. ¿Por qué? Porque el examen que nos confirma qué tipo de tumor maligno es la inmunohistoquímica. Y la inmunohistoquímica para poder realizarla necesitamos no células y no necesitamos tejidos. Esa es la diferencia con la biopsia abierta. En la biopsia abierta hacemos una incisión y se saca por lo menos el ganglio entero si fuera pequeño y si fuera muy grande un pedazo a este ganglio que es lo que se conoce como una biopsia incisional. Pero al sacar tejido el patólogo sí nos puede identificar mediante su examen inicial y asociado a la inmunohistoquímica se tratara por ejemplo de un linfoma, qué tipo de linfoma es. Se tratara de una enfermedad metastásica también el origen, qué tipo de células son este origen, ¿no? Entonces muchas veces es cuando iniciamos con una biopsia por aspiración con aguja fina, el niño va a pasar por dos procedimientos. Primero por la biopsia por aspiración que como les digo no nos va a dar una respuesta final y después a pesar de que sea positiva la biopsia por aspiración va a tener que tener una biopsia abierta. Entonces muchas veces nosotros también cuando tenemos ya la alta sospecha, ¿no? Se decide hacer la biopsia abierta desde un inicio porque ya sabemos que va a ser solo un procedimiento y va a confirmar la enfermedad y va a darnos la pauta para iniciar un tratamiento específico. Entonces eso explicará a las mamás, el hecho de que una genopatía no desaparezca, no significa que se trate de algo maligno, eso ya depende de los criterios del especialista y la evolución del niño. Y sí, pues, lo que nos va a dar un 100% de certeza para confirmar o descartar todo lo que hemos explicado previamente va a ser la biopsia abierta, pero eso no significa que todos los pacientes sean candidatos para la biopsia abierta. Siempre va a variar de acuerdo a todas las múltiples cosas que hemos explicado en esta exposición. No es tan fácil simplemente decir, bueno, todos los niños van a biopsia o ninguno va a biopsia o si no desaparece, no, porque son diferentes factores que van asociados y en base a eso es que se va a poder tomar la decisión. Ahora, bueno, como les explicaba los tipos de biopsia, no, es cierto que la biopsia abierta va a tener una incisión y lo que le decía que se obtiene una porción de tejido a estudiar. En la incisión podríamos sacar, si es que solo se le trae un ganglio, por ejemplo, podemos sacar el ganglio completo y ya no hay más ganglios, igual se tiene que mandar a estudiar. Si es que son múltiples y se saca solamente uno o un pequeño conglomerado. En cambio, con la aspiración con aguja fina o con aguja gruesa, en el caso de cabeza y cuello principalmente siempre se hace la aspiración con aguja fina. No se usa la aspiración con aguja gruesa, pero también está descrito. Y yo solamente obtenemos material celular y se se obtiene por aspiración o capilaridad. Entonces, tiene ciertas limitancias. Ahora, también hay otro tipo de biopsias, ¿no? Que son por afeitado, raspado, por panchos, sacavocados, que son principalmente lesiones en piel. Si tenemos una lesión asociada a una enopatía, se podría sacar. Ahora, lo que sí nos ha pasado múltiples veces es que entramos a sala a sacar la biopsia, una biopsia abierta y una enopatía, y además el paciente tiene lesiones dérmicas asociadas, entonces también se le aprovecha para sacar el pancho y igual, en un procedimiento se hacen ambas cosas. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora Eva. Agradecer a los participantes, comentarles que a través del chat se ha compartido el link de asistencia. Por favor, agradeceríamos que registren su asistencia. Si presentan algún inconveniente, nos lo hacen saber, y también comentarles que se han habilitado los micros para que puedan hacer sus consultas. Entonces, si alguien tiene alguna consulta para la doctora Eva, por favor, este es mi consulta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? No. Ya, en primer lugar, buenas tardes, doctora, este, felicitaciones por su ponencia. Solamente para preguntarle, claro, de todas maneras, nosotros como clínicos, ¿no? La parte del examen físico importante, en cuestión de la oportunidad, doctora, es, es, se falta entonces los ganglios, ¿no? A nivel, ahí, en cuestión de parotiditis, en, en el campo de la pediatría, doctora. Bueno, la parotiditis, por definición, es una inflamación de la glándula parótida. Entonces, en general, ¿qué produce un paciente con parotiditis? Aumenta volumen, que puede ser en la zona preauricular o submaxilar. Ahora, eso es la parotiditis, pero puede haber adenopatías en parótida. Esas son cosas diferentes, por ejemplo, ¿no? Si hubiera una tumoración aquí, y en la ecografía nos confirma que es una adenopatía parotidia, el tratamiento es igual, antiinflamatorios, observación, y ver si desapareció o no. Ahora, una parotiditis es una infección de toda la glándula. Entonces, en niños nos hace pensar que puede haber un problema de glándulas salivales, porque no es normal. Entonces, ahí habría que descartar, de repente, amiloidosis, lupus, múltiples. Pero el tratamiento inicial para ambos casos, o sea, para una proteitis per se, y para una adenopatía en parótida, es siempre antiinflamatorios y observación, nada más. Gracias. 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 Gracias.